Nos vamos a desayunar a una de la tardí Esto es coger Cojo de kilos de agridulce Música Chicos, estamos aquí donde los campanillos, bueno, en el pueblo, no sé si se ve algo porque está ahí a fondo, todo el mundo está con los becerros de las cabras y las vacas y todo eso, no tienen que hacer mucho ruido, van a encender una hoguera y no sé para qué realmente, pero bueno, es una fiesta de estas populares, no sé si se ve algo por ahí, si enfocas y ahí está, lo veis, bueno, pues vamos a tener lo de la hoguera y estas son las fiestas de aquí, del pueblo, se llama Guijo de Santa Bárbara Bueno chicos, nos vemos, parece que ya venimos corriendo solo por vosotros chicos, enseñar la fiesta, toma aguanta esto, que vengo corriendo que me muero, ahí vienen, ahí vienen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos corriendo por todo el pueblo, unas cuestas Mirad lo que hemos encontrado, la iglesia, bueno, lo hemos encontrado, ya lo sabíamos que estaba aquí, pero como nos hemos metido por callejuelas, pues no sabíamos por dónde Y mira, la iglesia, no sé si van a pasar por aquí, nos han dicho que luego vienen por ahí bajando, pero pues más ya, hay que correr por el pueblo O sea que vamos a ver si lo encontramos, si no, pues nada, se ha acabado el reportaje Hasta luego chavales Madre mía, mira lo que hemos encontrado Mira que callejuela, tenemos que subir a no sé qué, el lavadero que dicen que van a pasar por ahí Vamos a buscar a ver por dónde es esto, a ver, mira, uff, mira que callejuela Increíble, eh, pero es que mira lo que hay aquí Otra callecita por ahí, bueno, yo si no me pierdo, se han ido todos por ahí Voy a seguir, eh, hasta ahora Vamos, vamos, vamos Uff, yo me pierdo We'll go Through the wastelands, through the highlights And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the Muertos No vienen por aquí arriba, no, no, me he sentado en esta calle En teoría vienen de por ahí Pero nos hemos cruzado el pueblo por medio Para llegar Y me he sentado Es que no sé tú qué cuestas hay, eh, pero una cuesta aquí Que he grabado lo del lavadero Qué madre mía, con una cubra de dentidad para arriba Uy, qué pasada Bueno, vamos a esperar y... Pongo la cámara a grabar ya cuando lleguen por ahí por la esquina Vengan por allá Y... Os contamos qué más Luego ya, cuando termine esto, que harán una hoguera o algo así Porque es que lo de los... La de las campanillas, por lo visto lo hacían Porque los que se paraban en el pueblo Pues le daban la campanada así Y le montaban un pedo ahí Entonces... Hacían eso Y luego la hoguera se era para los malos espíritus Y cosas así Ah, saber Está bien, está divertido No van a dar de comer y tal ¡Wow! Me parece que ya vienen chicos Vamos a grabar Chao ¡Cambiamos plano! ¡Cambiamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Creo que vienen por ahí ya No sé si vendrán por aquí o cruzarán para abajo El caso es que La super hoguera está ahí Vamos a ir ahora mismo para allá A ver... Igualmente nada, una persona ahí Para churuscar y tal Tipo cerdico No sé Ya veremos Vamos para allá ¿Se viene? Para pasar calorcito ¡Uy! Viene gente ¡Corre! ¡Corre que nos vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos Ahí tenemos la hoguera No se ve nada Ahí, ahí Recogemos un platito de panceta ¿Eh? Pancetilla Y ya Reponer fuerza después de todo el ejercicio ¿Me parece? Entonces con la hoguera La gente Me da un calor ¡Uah! ¡Caval! Nos vemos Te amo la comida ¡Gracias! 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 Si no se hubiera salido a la babilla por aquí O se hubiera puesto morado Si no pues Ya me lo he comido He hecho el esfuerzo De comérmelo todo Y ya hemos comido todo Estamos ahí con la hoguerilla Ya esto es A ver si se ve Ahí va subiendo las chispitas Y entonces ya Literalmente ya es estar aquí Comer, comer Fiesta tal Y ya hasta que se queme la hoguera De mañana por la mañana pues Solo quedan las ascuas ¿Vale? Eh chavales Bueno pues espero que lo hayáis pasado bien Que hayáis visto un poco De las fiestas de aquí De la zona Y otro día pues Más ¿No? Ah, es que tenemos más fiestas por ahí ¡Chao! ¡Suscríbete!